Muy, muy, muy buenas noches, otro episodio de Ni Tan Mala Ni Tan Santa, los saluda Naty Velázquez, la santa con cara de mala pero corazón de buena y les voy a dejar con mi perversa favorita que les presenté, una persona muy especial además que está muy guapo hoy. Ay, por favor, esto es lo que vino fue Nene con Te Quiero, este señor está hoy pero demasiado hermoso. Buenas noches a todos, como saben yo soy la casi, casi beatificada de este programa, yo y amante y tengo el gran honor de presentar a un señor que mucha gente en nuestra audiencia que tenemos por supuesto venezolana, con ese sombrero, esos lentes, no me lo van a reconocer, pero yo les voy a ir diciendo que es nada más y nada menos un actorazo venezolano, de los que pocos quedan, la verdad, productor y director aparte, nuestro gran amado, Laureano Olivares, por favor. ¡Bienvenido bebé, bienvenido! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias mujer! Ahora sí saben quién es, mira, coño. ¿Cómo se va a tapar esos ojitos verdes, chicos? No, no, esos ojitos verdes son dignos de mostrarlo en cámara, bebé. ¡Epa, epa! Mírame esto, pues, de close-up y todo. No, mi amor, nosotros somos las mujeres de tu vida y tú eres el hombre de nuestra vida, nuestro querido Cloud. ¡Qué felicidad tenerte por acá! Acabamos de tener un live contigo que fue maravilloso, de verdad, la pasamos súper bien. Pero ahora nos toca el turno al bate a nosotras de develar el alma y curucutear por ahí que está debajo del sombrero, de los lentes, del calequito, de la piel. Ajá. Así que vamos con todo. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar para calentar motores con unas preguntitas fáciles. Yo te voy a leer una frase, te vamos a leer una frase y tú complétalo con lo primero que te venga a la cabeza. La primera pregunta es, ¿el beso me gusta? Si es profundo, largo y ensalivado. Muy bien, vamos bien, vamos bien. A ver, perversa. A ver, vamos a ver, mi negra. La oscuridad me produce. Calentura y sinvergonzura. Oye, que este es un hombre en octámbulo. Este es un hombre de la noche. Ay, qué bueno. Así lo llaman. Así lo llaman, muy bien. Voy, detesto que me digan. Que no sirvo para nada. Oh, claro. ¿Quién es capaz de decir una vaina hacia usted? No. Pero las hay, quién sabe. Siempre hay, siempre hay, siempre hay, siempre hay imprudente por ahí en la vida. Así que bueno. Sí, siempre hay un equivocado, tenemos razón. A ver, a ver, mi amor. No puedo dejar de reírme cuando... Acabo. ¡Coño! ¿En serio? Yo, un momento, un momento. Órdone la pena. ¿Usted acaba y le da risita? No, no te creo, Laureano, no te creo. O sea, después de un orgasmo, te cagas en la risa. Seguro que sí. Marica, o sea, yo, espérate un momentico. Yo tiro con este señor y siento que estoy tirando con el Joker, huevona. Eso, vale, que hay una risa buena. Una risa malvada y perversa, por favor, mi amor. No, que vale. Después de esta respuesta, coño. Oh, qué calor. No, maravillosa respuesta que nos has dado con este caliente a motores, mi lado. Pero vamos a entrar un poquito en materia. Tú sabes que, como todo el público venezolano y nosotros mismos sabemos, eres un actor consagrado que has hecho unos papeles maravillosos. Tanto en telenovelas, en cine. De verdad has tenido la oportunidad de desarrollar tu carrera. Y me imagino, porque la carrera de un actor nunca termina, nunca paras, nunca paras de aprender. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es ese personaje que tú, como actor, de verdad desearías desempeñar? Ese personaje que para ti sería un challenge, que sería un logro, que sería todo para ti, que tú digas, hago este personaje y estoy consagrado para siempre. Mira, yo hoy en día presento un profundo interés por los personajes que padecen enfermedades terminales, personajes que no son hombres, no son mujeres, no se sabe qué puede hacer. Personajes que realmente tengan que ver con la historia, me interesan también. Y, por otro lado, creo que, como tú bien dices, la carrera de un actor nunca termina. Pero yo todavía no he llegado a la etapa en la que yo pienso que uno realmente es actor, que es el medio cupón. ¿Cómo así? Yo creo que a los 50 años realmente el actor se transforma en un actor. Porque el trabajo actoral viene lleno de experiencias propias, viene lleno del pasar de los años y de todo lo que puedes ver, lo que puedes aprender y lo que puedes vivir, por supuesto. Entonces creo que en estos momentos, a mis 42 años, falta un trechito, estoy ahí, pero si bien hablamos de personajes que me interesen, eso que acabo de decir es lo que está ahorita de moda en mi cabeza. Y eso sería súper retador. Yo pienso que, por ejemplo, bueno, uno lo ha visto en la pantalla del cine, estos personajes de alguna película con enfermedades terminales, bueno, yo soy súper llorona, Laureano. O sea, y estas películas son una vaina desgarradora, pero yo me imagino que estos actores, meterte en un papel de estos, debe incluso tocarte como la fibra, ¿no? Porque obviamente ustedes se involucran mucho con el personaje, y sentir y vivir, y grabar una película de una persona con una enfermedad terminales, guau, por un rato ponerte en esos zapatos y decir, Dios mío, qué duro. O sea, ¿cómo será el momento que, ni Dios lo quiera, me toque, tenga que pasar por esto y llevarlo a la pantalla y transmitir toda esa cantidad de sentimientos? Debe ser muy retador, la verdad. Yo pude verla, yo pude ver la película Beautiful de Javier Bardem, como unas seis, siete veces más o menos, y realmente esa película y Mar Adentro fueron dos largos. De más, de más, de más. O sea, qué duro, porque aparte, imagínate tú, ahí estaba el tema de que no estaba permitido la eutanasia, y entonces el hombre pedía a gritos de que por favor lo desconectaran, y qué duro, o sea, de verdad. Además, una vida así no es vida, ¿no? No, no, esto que no. Él está vivo ahí a puro, él no es sin un vegetal. Sí, pero Lau, tú sabes que tú mencionas el tema de que a los 50 años es cuando a lo mejor sientes que, bueno, ya cumples como con ese rol de actor como un poco más completo, pero tú empezaste muy chamo. O sea, estamos hablando que tú empezaste tu carrera con 14 años. Era un niño. Era un chamo, era un chamo. O sea, hay gente que no, que empieza más tarde, y bueno, tú dices, bueno, a los 50, pero estamos hablando de que tú tienes muchísimos años haciendo esto. Bueno, y todavía me sigo preparando. Todavía creo que soy un, tú sabes, un pelícano ahí en el proceso de aprendizaje y despegando las alas todavía. En busca del pez. En busca del pez, exactamente. En busca del buen pez. O la pesa, la pesa. O la pesa, o la sirenita, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe que se encuentra por ahí. A mí no me gusta nada chiquitico, ni chiquitica, nada de eso. No, no, usted va por todo lo grande como debe ser. La sirenota. Grande liga, gracias. Mira, a mi lado, una cosita. Tú sabes que a mí, yo siempre he tenido mucha curiosidad con esto, y ahorita que te tengo aquí como actor, quiero preguntártelo. Cuando tú has interpretado algún personaje bastante profundo, profundo, porque has hecho personajes profundos donde tú has tenido que evidentemente utilizar los recursos de tus vivencias, de tu personalidad, de tantas cosas que llevas por dentro para desarrollarlo, y te embulles en ese personaje, ¿qué pasa con Laureano Persona? Laureano Persona por dentro sufre, se afecta. ¿Cómo haces para manejar todas esas emociones que tú tienes que interpretar en una pantalla? Porque, coño, nosotros no somos de plastilina, no somos la roca que golpeamos la ola. ¿Cómo te separas? ¿Cómo puedes separarlo? ¿O la verdad cuesta mucho hacerlo? Realmente es un trabajo bastante difícil, es un trabajo psicológico que lleva mucho tiempo. Una vez que ya eres el personaje, una vez que filmas la película, cuando vas a salir de la misma, empiezas en un nuevo ciclo de deslastrarte de ese personaje, de quitarte esa piel, y verdaderamente el proceso es duro, un proceso duro, un proceso difícil, es un proceso que yo incluso he asistido a terapias, he estado, bueno, con la mano amiga de psicólogos, de psiquiatras. En este caso, me quedan ciertas marcas o ciertos pellejos de esos hombres a los que le divida, pero realmente esos hombres también tienen de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos desligamos del todo, pero sí creo que hay una parte de lo que llamamos el distanciamiento que se logra, bueno, yo creo que con ayuda, con insistencia propia también, en poder conocerte muy bien a ti mismo y saber qué es lo que quedó de ti, qué es lo que dejaste que se fuera. Y en estos procesos realmente yo le agradezco a la vida que el cerebro hace como una especie de juego en el que él no sabe que es una actuación. Entonces, cuando tú vas directo a lo que es un asesino, un hombre que está en la cárcel, un hombre sufrido, un hombre, por ejemplo, el que me tocó interpretar en la película solo de José Novoa, que se acuesta con su hija, realmente es duro porque el cerebro no está preparado para que tú le digas, estoy actuando, ¿viste? No, ahora no, ahora no, no estoy actuando. Él va de una vez y avasallantemente se apodera de esa situación, se sumerge dentro de esa circunstancia y vaya que no es nada fácil. Qué complejo, qué complejo. Claro. Con mi madre, no me descanse. Estaba haciendo la película El Don, llegué a la casa, no sé qué, no me recuerdo, pasó algo con mi sobrino, yo defiendo a capa y de espada a mis chamos, a mis sobrinos, a todos los que son chiquitos en la casa. Yo soy el, tú sabes, el guardián, el que sale ahí siempre a la defensa. Y le he dado un coñazo a la mesa. Qué huevona es la que pasa aquí, no joda contigo. Y mi mamá se quedó así, me dijo, ¿qué pasa? ¿Estás loco? No, loco un coño. Aquí se escucha mi palabra. Oh, guau. Claro, venía encargado. En ese momento. Le dije, tú te callas. Te callas. Yo le dije, oh, 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 oh. Dios mío. Claro, es que yo me supongo, porque para que un actor, o sea, pueda ejecutar magistralmente, el personaje que va a interpretar, lo tienes que interiorizar muchísimo. Y llega un momento que te dejes quedar muy fundido con ese personaje. De hecho, sabemos, hay muchos actores de Hollywood que después de interpretar personajes súper intensos, se han sumido en depresiones, en ataques de sueño. Bueno, yo tengo entendido que el actor este colombiano que hizo de Pablo Escobar, él luego estuvo en terapias con psicólogos durante meses. Porque... Yo creo que además que se negó a seguir haciendo personajes, seguir haciendo personajes de este tipo. Claro, claro. Pero es que eso debe ser muy, muy duro. Devastador. Psicológicamente devastador. Por eso el trabajo de los actores que a veces la gente dice, ay, sí, qué cool, es actor, qué chévere. Y digo, epa, ustedes no saben realmente el trabajo que están haciendo porque estás jugando con tu psique, coño, estás jugando con tu sentimiento y es un ir y venir para diferentes personajes. Yo no me imagino a este actor que hizo, ¿cómo se llama esta película? Es una película americana de un actor que representa, creo que son 13 personajes diferentes que él tiene. Ah, sí, claro. El trastorno de múltiples personalidades. El que tiene múltiples personalidades, sí. Wow, qué challenge. Sí, duro. Pero una cosita, porque estamos hablando de... Me voy a necesitar una sola que no es la tuya. Ya es un challenge durísimo. Imagínate, sí. Imagínate lo que es pasar. Yo amaba a un carajo llamado, que en paz descanse, Phyllis Seymour Hoffman. Claro, cómo no, no, qué actorazo, por Dios. Ese pana a mí realmente me dio mucha vaina cuando me murió. Yo dije, te fuiste sin que pudiera conocerte en vida y sin que pudiera cumplir un gran deseo. Yo dije, me encantaría actuar con ese pana, porque realmente la fuerza actoral y de credibilidad y el asunto que maneja facialmente en cada uno de los personajes. Así el pana no se cambiara el pelo, no se peinara. Era otra gente. Pero la cara era otra. Pero, coño, pana, sí, impresionante, de verdad que sí. Es que el tipo, otra vez que... Pero es que, fíjate que, mira, eso que estás hablando, yo lo... Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, la película de Nicolas Cage y John Travolta de Face Off. Era increíble cuando... Acuérdate que ellos se operan y se cambian la cara, pero cuando John Travolta era realmente Nicolas Cage, pero con la cara de John Travolta, tú podías ver a Nicolas Cage a través de la cara de ese hombre. y lo decías... Fueron, wow. Y tú decías, Dios mío, ¿cómo hace esto? O sea, ¿cómo lo logra? Es increíble. Una película en la que se prepararon durante un año antes de filmar. Wow. Claro, porque tenían que aprender la gesticulación del otro. Del otro, sí. La forma de expresarse. Daniel Day-Lewis que en la película, cuando hizo de Abraham Lincoln, cuando hizo de Abraham Lincoln, en la película siguiente, no recuerdo después de Lincoln cuál fue, pero después que él hizo ese stop ahí, él dijo, bueno, vengo de Lincoln, ¿quieres que haga esta película? Necesito tres años. Wow. Dame el guión, vamos a hablar, vamos a conversar, negociamos, y me das tres años y en tres años estoy bien. Wow. ¿Tres años? Pero es que mira, estamos hablando de que esto conlleva mucha inteligencia emocional. profesional. Entonces, aquí viene una pregunta que para mí es clave porque tu papel en Sicario, yo no sé qué tan consciente estabas tú, Laureano, cuando te proponen esto del boom que iba a ser la película de Sicario. O sea, estamos hablando que aparte ganaste montones de premios internacionales por tu actuación en Sicario y eras un chamo. O sea, ¿cómo manejaste tú esto? Bueno, fíjate que debo comunicarle aquí a la audiencia que para realizar la película primero fue todo un tema familiar ya que mi madre en paz descanse no quería que hiciera nada de esto. Siempre mantuvo como una lucha, una guerra porque Jairo lo violaban, salía desnudo, tenía sexo, consumía drogas, con escasos 14 años de edad. Muy niño. Realmente no estaba. Yo sé que no estaba preparado para esto, pero existió en mi vida y existe todavía en mi corazón la gran mano y la gran enseñanza de Elias Schneider y realmente los actores siempre vamos llevados de un buen acting coach, de un buen director, una buena directora porque sin eso no hay vida. Puede ser un maravilloso actor, puede ser un cómetelas todas, pero de verdad que si no tienes detrás o no tienes al lado una buena figura que guíe el personaje que te dé y te brinde las riendas para tu poder apropiarte y adueñarte de esa vida, no llegamos a nada. En este caso, mi padre, Laureano Olivares, el original, mi padre cansa también, él es el que le dice, él le dice, no sé nada, déjalo tranquilo, él está entusiasmado, además que yo hice un casting con 1200 chamos por delante de mí, yo era el único guau, guau, y mi vecino, Rolando Hernández, que fue el productor de la película, me dijo de último en un casting que me mandó a buscar amigos de la zona, me dijo, mira, tú no cuadras para esto, ya, gracias por los chamos y eso, me acuerdo que me dijo, vamos a ir para el cubanito, yo te invito una hamburguesa, una merengada de fresa, ¿cómo que una hamburguesa y una merengada de fresa? ¿Por qué coño? Tú no me estás loco, o sea, yo voy a hacer mi casting también, yo nada más no te fui a buscar a los muchachos para que yo hiciera el casting, a mí me hacen mi casting también, Elia, mi padre cansa, me cuenta al tiempo que la cámara estaba prendida en el momento en el que yo estaba formando ese pelo y yo tenía un ojo rayado aquí que me había caído de la patineta y tenía tremendo pelo prendido, le dije, ¿qué te pasa a ti, gordo? Y todo eso se estaba viendo en cámara y ella después de haber visto 1200 chamos le dijo, Rolando, trae al último el muchacho del lado y de verdad que fueron seis meses y medio de preparación sin ni siquiera saber que yo iba a darle vida a Jairo, si no íbamos pasando todos por los diferentes personajes y claro, ya yo empecé a entender para el momento que había como una especie de competencia en ver quién era el que iba a calar en cada personaje, pero a mí siempre me daban la hoja o la parte del libreto que decía Jairo, o sea, yo, bueno, dentro de lo poco que entendía, yo decía como que voy bien porque Jairo además no se llamaba Sicario el guión sino se llamaba la historia de Jairo, o sea, bueno, si es la historia de Jairo es porque o sea, es protagonista yo soy este tipo pero tú antes de eso no habías tenido ninguna preparación previa a nivel actoral, mira, preparación como tal no, pero realmente sí había estado sumergido en este mundo desde Chamo porque yo escribía y actuaba las obras de teatro en el colegio, lo que era tercero, cuarto y quinto años en el colegio Las Acacias allá en Los Rosales, Caracas yo siempre fui el dramaturgo, el director y el actor y por ahí me iba además que yo era de los que seguía cuando sonaba el himno nacional yo era militar y me paraba de frente y trotaba con la imagen que iba con el rifle yo era un Billy Cruel imitador de todo lo que yo veía y también me gustaba la parte del canto yo decía que quería ser como el Luis Miguel oh my god en serio me gustaba mucho este carajo de y como es José Luis Perales Camilo Camilo Sexto no vale ese no es José Luis Perales más coño verdad Perales está inspirado le está inspirado en un momento yo no hubiera yo vengo cantando pero es encantado estar en un estadio está bellísimo yo y tú le tienes que decir a ella que te canta no ni se te ocurra yo no canto ni bingo mi rey nada me han cantado bingo o 64 mira pero ya que hemos hablado un poquito obviamente de la vida profesional de Laureano vamos a pasar a la partecita de revelanos tu alma para hablar y curungar un poquito a ver que hay detrás de toda esta historia un ching más profundo la primera pregunta siempre la hacemos porque a nosotros nos encanta esta ciencia ¿qué signo eres tú mi amor? Virgo uy que perfeccionista este señor que perfeccionista ese señor soy nacido el día 16 de septiembre de 1978 a las 9 de la noche te vamos a sacar ascendente que ascendente tendrá ascendente Tauro el tercer signo es signo Pisces soy Virgo soy Virgo este pana es tierra con tierra o sea usted debe ser muy jodido bebé muy jodido muy jodido pero el otro día que estabas doblando ropa no te vi el Virgo por ahí porque tenías una explosión en esa casa que yo decía mierda a Laureano de verdad se le cayó el rancho encima pero después me dijo no Nati ya arreglé la ropa blanca vaina tal pum pam pam como que te sentiste bien después de arreglar todo ese desastre primero que tú que estás hablando para Jaime es verdad yo tenía un verguero en la cama y me dijo ya terminé yo ya sigo doblando ropa ay coño de verdad bueno mi rey otra puntita mi parte que más detesto embolar las medias coño embolar las medias embolar las medias detesto eso mira mi rey en general doblar ropa no me gusta mira bueno dejen de hablar mamá hueva sigamos a ver que tienes de primer lugar en tu bucket list por hacer que tengo de primer lugar perdón en tu bucket list tú sabes la bucket list lo que uno tiene de que no me puedo morir sin no sé sin haberme lanzado de parapente whatever que tienes de primero por hacer antes de morirte en tu bucket list tener una experiencia homosexual pudiera ser ok ok o sea es algo que no sé no me interesa para los momentos pero no sé si de repente estoy pelando le digo coño que es lo que no ha hecho que es lo que no ha pasado pero mira yo te digo una cosa no hay ni uno arrepentido negro es verdad que hacemos y si después esa mierda le gusta y no se echa para atrás drogadictos expresiviarios siempre pero no he visto ex marito no no existe no existe eso debe ser un buen errio porque yo no he visto el primero arrepentido mi rey así que bueno ustedes dijeron que era que iba a pelar bola no si iba a pelar bola sí si no realmente mira no 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 vamos a poner también en contexto todos vamos a pelar bola en algún momento o sea nosotros nacimos un día y tenemos una fecha de caducidad del cupón que no la sabemos entonces o sea que vamos a pelar ni la fecha ni el lugar o sea el lugar es lo de menos o como es lo de menos porque el resultado es el mismo vamos a pelar bola como es lo de menos estás loca yo no me quiero morir quemado ni ahogado o puede ser me puedo morir como el padre de mi amigo Daniel Rocha que murió cingando coño eso es otro nivel mi rey eso es una buena muerte un coñazo con la amante no con su esposa estaba en la finca de vacaciones ligeras y resulta que no jodas pero fue el que no terminó la cuestión después del orgasmo el tipo falleció ay dios mío me quiero morir pero bueno tú sabes la señora tuvo que ir todo el cuento ay no y el señor montado montado ahí ay pero tú sabes que es lo peor del cuento que ya eso no es muy supero del difunto porque el difunto se murió ay no marica a quien le armas tú ese peo no joda y le fue ese show montado a mi abuelo mi abuelo para que en paz descanse le salieron tres chamos ahí llegando al velorio que dijeron puño esto se parece a cenar y él mire esta igualita a ti esto se parece a Omar resulta que el tipo ya en la urna y tenían tres hijos que nadie conocía ay bendito eso ha pasado mucho eso ya pasó en mi familia mi rey no te preocupes eso ha pasado mucho que vaina dios mío este era un negrito culín un negrito de pelo liso culín de barranca de monaga y era supervisor general del ministerio de educación a nivel nacional oh wow cada vez que veían que llegaba el tipo ahí viene pompa ahí viene pompa y se empezaban a subir la corbata a darse con los zapatos en el pantalón a ponerse la correa a dar la camisa por dentro un tipo extremadamente jodido de verdad ay coño a ver Nati la otra pregunta para Milao para revelarle su alma mira Milao nosotros sabemos que tú has tenido una vida bastante bueno cómo llamarla bastante movida bastante experimentada en muchas cosas que has rodado chica que has rodado sí vale que has rodado y con aceite porque te mantienes bien negrito pero con todas las cosas si no no pudiera exacto de todas las cosas que tú has hecho porque yo me imagino que tú has hecho de todo cuál es la cosa más loca que tú has hecho en tu vida que tú dices coño pana con mis cánones de vida aquí me pasé tres pueblos mira realmente este coño yo preferiría no hablar de eso porque es algo grave bueno que no sea tan malo entonces Tacho la siguiente para que naciera cuando iba a nacer mi hija mi primera hija que hoy en día tiene 20 años de edad yo no tenía ni siquiera ni un bolívar durante ese tiempo para comprar ni cuna ni pañales ni nada yo tuve que hacer un movimiento en mi vida con una persona que conocí que me dijo de esta forma puedes encontrar esta entrada y realmente no es ni matando a nadie ni robando a nadie ni haciéndole daño a nadie sino simplemente correr con un poco de suerte y yo hice todo una hice toda una mentira hice todo un mundo para poder ejecutar esto te hablo a nivel familiar claro y lo hice salí victorioso y bueno a las tres semanas nace mi hija y yo tenía ya una tenía ropita nueva tenía todo pero si me preguntas es algo que yo eliminé de mis pensamientos eliminé de mi vida eliminé de mis recuerdos y que nunca más volvería a ser además y que nunca lo volverías a hacer entonces claro esa experiencia es que es muy fácil juzgar a la gente pero a veces uno no cómo va a reaccionar ante una necesidad y además que eras un chamo pero es que en este caso es cuando el bendito refrán del fin justifica los medios aplica ¿sabes? porque bueno él tenía una necesidad enorme como tú dices era muy chamo pero pero tenía que resolver y resolvió y responsablemente como papá pues tenía lo que sí pero pero se vio comprometida muchas cosas dentro de él claro pero salió victorioso gracias a Dios amén sí sí mi moral estuvo por el piso mis valores se fueron a la mierda realmente no no la pasé para nada para nada bien pero sí obtuve la satisfacción de darle la bienvenida a mi hija con todo como debería ser como debería ser claro tu hija ya tiene 21 ¿no? 20 y una vez y una vez algo que también me desagrada mucho que no lo no lo tolero el haber permitido eso estudié con una persona que se dedicó al mundo de la delincuencia después que salimos de los achilleratos y esta persona yo la veía o sea cuando lo veía lo saludaba y hablábamos conversábamos más él era el excluido del grupo de los de los bachilleres pues que nos habíamos graduado y esta persona la vi asaltando con una pistola a mi profesor de taekwondo no jodas le estaba quitando su carro y yo sé que yo podía haber hecho algo y no lo hice y no lo hice ¿sabe por qué? porque yo tenía una profunda molestia con ese sensei porque había ocurrido algo en donde yo me vi menospreciado y en donde salí acoñaseado en las Naciones Unidas y mi corazón se puso bastante oscuro para el momento y yo dije bueno yo puedo intervenir en esto pero ¿sabe qué es el 6? que te roben y era mi amigo estudió conmigo primero, segundo, tercero, cuarto o quinto año claro dejaste que actuara el ego sobre la justicia ¿no? es una cuestión de ego que cuando uno se para ya adulto a pensar eso en retrospectiva y dices coño pudo haber hecho algo tenía que haberle llamado a la policía a mi amigo eso era lo que tenía que haber hecho yo claro claro y evitar que asaltara a Carlos Mando de una vez ¿y alguna vez se lo dijiste a tu sensei? no o sensei si usted ve o si usted ve esto o o sensei es muy posible que se entere si ve este podcast o si sabe de mi vida a los Armando te pido disculpas te pido perdón pero la persona yo no sé tampoco cómo hubiese reaccionado hacia mí si yo hubiese intervenido en esto si eso eso lo pensé hace ratito yo dije ajá y si él hubiera reaccionado a este chamo no sé no lo sabemos bueno no lo sabemos yo creo que a veces en la vida nos ponen dos caminos A o B los resultados de ambos no los vamos a saber tú por la razón que sea tomaste esta decisión pero quién sabe qué hubiera pasado y a veces lo que pasa es lo mejor y bueno nunca es tarde para pedir disculpas mi amor mira la última preguntita revelanos tu alma mayores o menores mi rey mayores mi amor pero por Dios pero por Dios eres Laureano Laureano G como Becky G a mí me gustan mayores ajá así mismo así mismo en serio te gustan mayores no te gusta salir con carajitas no señor para carajitas las hijas mías es verdad tiene un poco y hay varias hay varias y tiene varias no y además que realmente también me gusta aprender lo que no sé y la experiencia y los trayectos que le puedan llevar a uno con respecto a la edad creo que marcan la pauta porque yo a mis 42 no me voy a buscar de ir a una cama o de ir a salir a la calle y hacer una vida con una chama de 20 30 años es otra etapa si agarre de la mano tal vez una 45 50 de hecho mi esposa con la que estoy casado la madre de mi hija es mayor que yo la madre de mi otra hija es mayor que yo está definido un señor que está él está cloro 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 es interesante saberlo porque no es lo típico siempre los hombres les gusta salir con chamitas porque no sé los reafirman se hace sentir más jóvenes viven una nueva aventura como que les florece la juventud aunque por fin no hace el ridículo ya después con 40 y pico 50 que el tipo ya después del primero te lanzas el agua y ya después le cuesta una bola despertando otra vez justo para el equipo azul la carajita la carajita que estará acostumbrada o que tendrá la experiencia de compartir con chamo de su edad también que le dan todo lo que ella pide entonces después quedas y eso no te no te hace sentir ni más ni profundamente arrecho nada lo que te hace es ver como un huevón como un huevón es verdad evidentemente al contrario de la mujer lo hablamos con la entrevista de una sexóloga que tuvimos la semana pasada que obviamente la capacidad sexual del hombre cambia a través del tiempo la de la mujer no la del hombre disminuye la de la mujer se expande es así es así totalmente mientras uno cree que bueno tengo 40 ahora sí soy un cingón ahora soy un joder te voy con todo ahora sí voy con todo resulta que apenas ves la pantaleta ya ¿a dónde va esto? Dios mío ay yo la madre ay maldita sea eso nadie quiere hablar no eso es verdad eso es un tema que no sale a colación pero son temas álidos mi rey son temas álidos la última vez le tiré tres coñazos seguidos y los dos primeros sin sacarse bien compay doctor bien yo de verdad mira con 42 sí puedo por lo menos me estaba dando cuenta el año pasado estaba compartiendo con un pana estábamos hablando de eso me dice marico tú no te has dado cuenta que los retazos o las películas así cortas de pornografía no duran más de 10 minutos 12 minutos 15 minutos porque es el periodo en el que el hombre alcanza la eyaculación pero cuando pasa los 38 40 40 y pico ya después todos se quedan callados ya después nadie habla de si se le está parando bien si no se le está parando bien si está muy duro si no está muy duro y resulta que hay un declive hay un declive porque el tipo no responde igual o tal vez el tipo como te dije ves la pantaleta y ya pum se salió la baba la baba de caracol la baba de caracol mi mamá mi mamá decía tú te la echan en la cara la cara es muy duro he escuchado esos comentarios por eso me contagié mira aquí hay muchos espermatozoides míos de hecho desde hace rato uff 10 años rodando por esta cara señores Laureano usa esperma en la cara por eso está tan chévere y se mantiene tan lindo mi baba de caracol patentada por Laureano muy bien silueta charcol pero es verdad entonces al señor Laureano le gustan mayores eso no no me lo había imaginado te lo juro me gustan mayores claro de eso me parece maravilloso señora de las cuatro décadas pero mira Laureano ahora evidentemente tu vida desde esos 14 años donde tuviste la oportunidad de interpretar ese súper personaje a Jairo y que has pasado por muchísimas cosas ahora tu vida Laureano sé que vas que tienes unas audiciones para unas musicales en Hollywood en Broadway es la cosa que hablamos en Broadway y para dónde vas tú aparte de de tu parte actoral qué otra cosa a ti te mueve a hacer que no sea la actuación a mí me mueve la política chama wow eso sí que no me lo esperas yo tampoco me mueve el control de la parte económica de la parte educacional de la parte de lo que es enseñar a las a las masas que no poseen criterio a que lo tengan a que lo posean a que lo manejen y a que realmente podamos entender que no solamente se trata de que el poder todo te lo da sino también el poder te lo puede quitar todo por lo tanto yo soy fiel participante de el mundo anti chavista por supuesto y yo en un futuro de por supuesto continuar con mis labores como actor buscaré y busco desde ya la intervención en cualquier momento dentro del mundo político de nuestro país wow wow esa no me la esperaba pero para nada para nada pero lo que quieras hacer además tengo mucha experiencia chame yo también mira yo me he bajado de un avión de un Boeing 747 de United Airlines viniendo de Tokio pasando por Honolulu Hawaii quedándome en un maravilloso hotel comiendo cuánta comida yo ni imaginaba que iba a comer ni conocía llegando a Nueva York y bajándome a Caracas subiendo al barrio el 70 en el valle y cagando en una letrina limpiándome el culo con periódico entonces ¿qué pasa? que a mí nadie me va a echar cuentos ¿me entiendes? yo conozco todos los altibajos conozco lo profundo conozco lo no profundo conozco lo alto lo bajo y realmente ninguno de las de las figuras pues o de los políticos que hemos tenido dentro de lo que yo conozco pues dentro de lo que es mi vida mi trayectoria ninguno ha tenido ningún tipo de cercanía con lo que yo sí he tenido te lo aseguro y a la gente no le interesa ni que la sometan ni que la humillen ni que la menosprecen sino que la eduquen la enseñen y que por supuesto obtengan el conocimiento necesario para poder ganarse por su propia voluntad y de su propia inteligencia y conocimiento el pan del día a día bien seas arquitecto policía soldado ingeniero lo que sea pero las masas son engañadas y las masas son manipuladas y yo diría que un político como yo haría falta que bueno y una pregunta que se me acaba de ocurrir Lau por ejemplo ya sabiendo tu posición ante obviamente la parte política de nuestro país y sabiendo que eres un actorazo y que te encantaría personificar de repente algún personaje de la historia si te si te proponen precisamente personificar a alguien de la élite chavista lo harías de una vez lo harías y sería un personaje bien complejo una larga historia y profunda con ese señor que en paz descanse ahora se está revolcando en la quinta paila del infierno recibiendo todos los malditos que se están muriendo ahorita ese señor yo lo conocí cuando yo tenía escasos 12 años de edad cuando se estaba traguando el MBR Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 el MBR 200 en donde yo vivía en la organización Gran Colombia del Prado de María él se juntaba con Arias Cárdenas y con otros villanos de la política en una casa en donde yo una de mis mejores amigas de vida es la hija de Erma Marsman historiadora y expareja sentimental de Hugo Rafael Chávez Frías y yo tengo yo tengo cartas de Hugo a puño cuando estaba en San Carlos y le escribía a Erma era un profundo poeta era un gran escritor era realmente un tipo muy inteligente pero era un traidor Erma se separa de Hugo cuando gana las elecciones mi tío Luis Pompa coronel egresado del mismo batallón del ejército con Chávez le dice a mi mamá Zenaida ganó Hugo hay que irse a Venezuela porque él se va a transformar en un dictador wow estudiaban pupitre con pupitre en el batallón no sé qué vaina del ejército de las cosas de tierra de donde de donde egresó Chávez y Erma tenía un tenía este plan del MBR 200 que era un plan realmente bello profundamente sanador para todo lo que era la política en Venezuela no tenía nada que ver con el con el movimiento de los adecos y de los copellanos algo legítimo dentro de todo este cuento se incluye lo que Manuel Rosales saca años después de que la tarjeta mi negra bueno cada uno cada venezolano merecía o merece 960 dólares mensuales sin trabajar por las entradas del petróleo las entradas y las ganancias de lo que es el negocio petrolero en Venezuela hoy en día estos malditos han secado pozos han dañado las maquinarias y Erma para el momento le dijo ya tú sabes mantenemos PQB mantenemos PDVSA nos buscamos reunir aquí con el pueblo entre entre lo que somos entre gente inteligente vamos a avanzar vamos y resulta que Hugo hizo todo lo contrario entonces yo una vez vinqué de una escalera para otra me pelé la escalera y me hizo un chichón inmenso y el que venía llegando era Hugo y el tipo dijo Erma ¿qué pasa? este niño ha tirado vale mira qué pasó me acuerdo me echó mantequilla con sal en la frente y no se me olvida en estas charlas donde Menkis Menkis echó a Marzo a mi amiga la hija de Erma con Ángel David Parada mi otro amigo nos escondíamos detrás de los muebles y de las cocinas para ver a toda esta gente reunirse en esta casa en donde ellos pagaban una cuota una cuota semanal para ir a conspirar ahí en esa wow 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 bueno tú tienes material material de sobra para evidentemente querer interpretar a este señor tenemos pelitos de élito guardados en unas bolsitas plásticas ¿qué es eso? el acta de bautizo un montón de cosas un montón de cosas wow wow entiendo de dónde viene esa vena política que te gustaría desarrollar que de verdad nos impactó esa respuesta y además que estuviste involucrado en todo lo que fue la transformación de Venezuela nuestro país en lo que se convirtió hoy en día y de manos pues del del ejecutor principal por eso entiendo por eso entiendo que te gustaría interpretar ese personaje pero creo que calaría muy internamente en ti mira yo sé que hablamos de política de cosas serias pero a mí yo quiero preguntarte otras cositas con una sección que tenemos nosotros que se llama el bingo erótico bailable así que prepara estás viendo y aquí ni siquiera canto yo ni siquiera me quito la chaquetica me quito el sombrero la camisa por favor mira este es el bingo erótico yo sí soy una yo sí canto pero bingo ajá el mejor pelotica que empieza y yo voy a empezar con una pregunta yo aquí I29 me voy para la I29 coño esta es normalita o sea salió una decente cuál es la bebida alcohólica que te pone erótico que te enciende que te hace como que te alborota el queso después de unos cuatro tragos secos de whisky cuidado whisky seco cuidado whisky seco y más con cataflán que le dio ella el otro puede ser puede ser en especial el etiqueta negra con marquitos señoritas anoten o puede ser también el que llaman chivarrígal oh chiva después de unos cuantos cuñazos de esa chiva o de ese negro salgan corriendo porque tipo se pone peligroso no abusador ni grosero ni pasador pero se nos pone peligroso el hombre se nos pone sogón se nos pone que dentro y esta coña el otro día en Nueva York tratando de darte cataflán con whisky bueno chica pero tú de verdad que no con ahora después de las dos birras y el tequila es el chop de tequila salsa pero ese señor usted no bebió birra usted bebió mojito de coco mojito de coco birra whisky las 40 pepas de Tyler el que le dio a esta señora más el catafla coño brother así no se puede y usted iba a preguntar no tuvieron ninguna queja en la vaina del Uber porque yo en el Uber iba ay por eso amor es que ese dolor el conductor va con una queja es que ese dolor de muelas estaba a dos manos negro yo no sé ni como tú todavía cargaste coche muchachita los teteros y tú habías parado yo estaba en el piso revolcándome demasiado y esta que lo drogó bueno ni te puedo contar a ver mentira sáqueme mi bola que yo voy a cantar ay aquí vamos a ver la bolita para la señorita aquí vamos a ver y 22 y 22 dominante o sumiso en la cama mi rey dominante pero después del rato me quedo sumiso me dejo te dejas llevar te dejas llevar te dejas llevar hoy en día soy menos dominante hoy en día soy menos buscador me gusta ser buscado ok ok te gusta que te busquen también si claro pero también como en esa parte sumisa también te pone te gusta te excita que en un momento la mujer domine la situación coño me vuelve loco ¿sabes? que bueno que la mujer domine voltee ponga coñeta me dame nalgada amárrame dime te subí el más malito de todo me dame el pie en la cara lo que tú quieras ay coño de amarte entonces bueno si está muy bien porque en el juego del sexo esto está bien un rato ser dominado y otro rato dominara esa dinámica a mí me gusta me gusta mucho voy con la otra han cantado bingo han cantado bingo y la i23 del 1 al 10 ¿cuánto valoras el sexo oral? 8 ok buen número buen número pero darlo o recibirlo los dos te gustan los dos por igual me gustan los sí me gusta más dar te gusta más está bien ok 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 vamos para la otra vamos negro para la conga y la pregunta es la i 24 i24 me salieron todas las 20 pero miren y yo la meneo meneo para acá vamos a ver si no sabe menear esa bola hoy yo voy otra vez pero es que ya va y salen todas las 20 tú sabes que a veces me pasa eso con ajá bueno salió la i18 a ver i18 para que nos diga que están en los 20 mira te has llegado el pongo un fetiche sexual mi amor toda la bolita que tengo un fetiche hacerlo en la calle que me vea mucha gente ok wow hasta así al nivel de exhibicionista muy bien dale a la piñata coño pero ve ahí tienen la central park cerquita usted tendría mucho público si se pone ahí pudiera ser que eso lo ha pensado de hace rato un single lanzándome en paracaídas verga coño mi respeto si usted logra esa vaina porque yo con la cagazón que tengo de lanzándome en paracaídas que vengo un señor a meterme un pipí le digo mira no me da mi pie ya guardado tú estás loco eso está en acabar los dos antes de llegar a tierra yo te puedo vomitar yo te puedo vomitar antes de llegar a tierra ahora acabar coño no yo de chama de verdad que yo quería lanzarme en paracaídas e hice muchas locuras de verdad pero coño me pegaron los años y me montó una montaña rusa y bueno verga si se montó el otro día en una montaña rusa el siglo y de vaina se vomitó lloró no joder salió el paracaídas fue maravilloso me tiraron con una persona con un entrenador y yo iba adelante me sentí un poco raro porque el tipo estaba allá atrás yo aquí adelantico así tú sabes me recosté y te tostó ay coño quédate tranquilo olivares olivares sube el mentón sube el mentón ese sube el mentón no joder siento que el coño que le empujó esa vaina que no joder tenía respiración yo soy asmático les dije cuando veía esta vaina yo decía cuando la madre va a abrir esta vaina este hombre no joder cuando abrió la vaina volviste a la vida bueno así me sentía así me sentía yo cuando me monté en dos montañas rusas que esta me obligó de regalo cumpleaños la tipa es tan desgraciada que me pidió el regalo cumpleaños que yo me montara en dos montañas rusas con ella cuando sabe que le tengo pánico coño pero es que que le di a la lloradera de esta señora a mí me gusta merga son los máximos cuando vengas por Lando te montas con ella cuando vengas por Lando mi negro nos lanzamos como unos anormales me dice que está en Universal entrandito allá a la izquierda hay una que está roque demasiado buena demasiado una vaina ahí es o para tirar un sillo o para tirar un pajazo por ti por ti para ti pero mira yo te digo una vaina yo le tengo tanta vaina en las montañas rusas que a mí no se me se me ocurriría tirarte un polvo un pajazo no estás loco si yo que estoy es gañota gritando estresada a esta casi le fracturó un brazo lo agarré así de vaina me fracturó el brazo de vaina si es formal parida la vida es una montaña rusa es así mi amor totalmente con la vida tengo suficiente porque la verdad es que últimamente uno va coño reta para abajo reta para arriba reta para abajo una vueltita arriba para abajo disculpa para arriba siempre para arriba siempre para arriba esa calle en picada no me gusta está la entrada de para abajo está la entrada de para arriba o retroinversa también bueno no cuando vas de cabeza por lo menos el manta es maravilloso ir de cabeza por ejemplo eso de la cabeza me llama la atención yo puedo estar de cabeza pero no en una montaña rusa yo quiero aclarar a ti te encanta estar de cabeza yo te he visto a mi me encanta ser parada de cabeza pero no en la montaña rusa tú me has visto en la tierra ya en la tierra como un avestruz exacto mi cabeza en avestruz agarrarme mi tronquito esas cositas van conmigo eso tronco mire ahora le toca a usted hacernos la misma pregunta a las dos tú escoges a quien le preguntas primero la otra mientras tanto se pone sus audífonos y no escucha y dependiendo obviamente de nuestras respuestas y del programa ya luego tienes tú el veredicto final de coronar quien es la mala y quien es la cinta además que ella nos conoce ella ha compartido con nosotros es muy fácil es muy fácil hemos echado patas hemos bailado tú casi lo matas pero bueno a ver mi amor escoja a quien le va a preguntar primero a ti a yo y a Mato oh coño a mí ok espérese que la otra ponga el reggaetón puyudo aquí estoy ajá a ver mi amor cuando practicas el sexo oral a un hombre te gusta que te acaben en la boca si me encanta te la tragas si también maravilloso 20 puntos maravilloso eso fue muy fácil porque ese tema me gusta mucho a ver regla esto fue esto fue muy rápido muy fácil oh really si voy a poner mi salsa erótica que por culpa de Laureano estoy con ganas de escuchar salsa ay quédate hoy no vayas al colegio ay papá ay lea Oriano que preguntaste mi reisito a ver cuál es la pregunta me estaba preguntando que si cuando ejecuta el sexo oral a un hombre le gusta tragarse el espermatozoide echárselo en la boca coño pero por supuesto vale y en la y tragarse lo que te lo echan en la cara y en el cuerpo y en todas partes o sea eso es lo mejor pero qué te pasa mi reisito coño claro bueno o sea es que para mí el sexo oral o sea hacérselo un hombre es algo bueno es uno de los grandes placeres de la vida para mí para mí hay mujeres que dicen ay no que asco no para mí no para mí es es la experiencia de que la mujer alcanza el orgasmo nada más dándose ahí ¿no? claro pero es que es que es una cosa muy placentera hay mujeres que no le gusta yo he escuchado a mí es que me han dicho mira la verdad no a mí no me gusta bueno conozco a una persona que no le gusta que le practiquen sexo oral un hombre no 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 malito eso sí es raro lo he escuchado más de mujeres que no les gusta que le practiquen sexo oral pero de un hombre no lo he escuchado es mucho más sensorial visible y no se llama tangible el espermatozoide y su salida pero cuando hablamos de en la inoculación femenina es un poco más el tema es más discreta puede ser más discreta digamos lo que es más discreta físicamente pero contestando a tu pregunta sí o sea de repente está tipo salado mantequilla de repente pasa salado 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 pescado como que lo logré o como que llegó pero 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 para llegar a que la eyaculación femenina con el sexo oral usted tiene que saber lo que hace tiene que saber explorar y tocar y conocer esa vagina porque todas son diferentes no queda venir a darle como si fuera un biombo no 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 señores tómense su tiempo en conocer la vagina de esa mujer o de la otra o de la otra pero cada una es diferente practique y ensaye practique y ensaye sí vale agarra una chupetica y empieza a echarle bola pero bueno esa es mi respuesta negra ¿ya? Marisa ¿qué diste? ¿es una cátedra de cómo mamar huevo? ¿o te tardaste 16 horas contestando huevón? vamos a sacar el manual de cómo se mama el huevo bueno es interesante un programa con varios hombres que dieran su opinión de cómo sería la porque hay hay sexólogas que tienen cuentos manuales pero es chévere cuando los hombres dicen mira a mí me gusta así a mí me gusta asado niñita y tú pero es que marica precisamente cada quien tiene su manera de cómo le guste que le mame el huevo o sea hay que averiguar cómo le gusta a tu pareja que se lo mame mamón de huevo sin lengüetazo no es mamón de huevo hay muchos que dicen coño que bola y tal no 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 una mamada de huevo sin lengüetazo el culo no es mamada de huevo fue que patentarla en vez de poner Simón Bolívar ponemos la claro es que es un combo pero hay hombres que no les gusta no no les gusta para nada no les gusta no les gusta ni hablar del tema y más de uno por ahí se voltea y pone a la mujer a quien le estupe sí señor es verdad es verdad no les gusta ni hablar del tema que dicen que no y se niegan y no yo bueno se están perdiendo parte del sabor hace poco estaba hablando con mi compadre que está radicado allá en España me dice bueno compadre de verdad que usted me dijo el otro día de que uno está acabando como muy rápido marico estoy llevando vida así a veces como que la mujer todavía no ha acabado no se ha sacado del todo y yo coño yo me he venido y todo pero el otro pego es que a veces maño marico tú vas a ser sincero a veces no se me para pero bueno dígale a la comadre le agarra y se afeita bien el culito o afeitadito afeitadito que quede tú sabes al día al día y usted le dice a la comadre que le lance su buen salivazo un buen chupetazo por allá para ver si esa vaina no se va a parar pero claro si es marico bueno no se va a parar es pasativa compadre yo no estoy me mando gallo yo no soy marico yo no mando esos menesteres pero le doy gracias a una persona en mi vida que tiene que ver con mi círculo familiar que me dijo dale chame tranquilo yo soy jeva yo soy mujer o sea no es un tipo que te lo va a hacer de bola claro déjate claro doy gracias a la vida que la dejé no joda mira muchacha ese tipo se pone como la cera de cemento coño mira y tu compadre y tu compadre se dejó mi compadre se dejó hace un mes y me dijo coño compadre es una vaina volátil vale que bolas tienes tú si eres inventor cuando la comadre me pasó esa lengua por allá no joda se me puso ese yo creo que estaba como hasta más grande vale más duro no que bueno bueno se dejó llevar aplauso para el compadre que se deja orientar pero que bueno la gente que escucha consejos de verdad aplauso para el compadre que se deja orientar claro maravilloso maravilloso mi rey llegó la hora del veredicto final de que usted dice quién es la mala quién es la santa aquí en corona con los cachos aquí en corona con mira nada más y nada menos que con la oreola maravillosa así que por favor para mí para mí en particular ninguna de las dos merece esa oreola mentirosa de carrera de carrera de las dos de las dos me ponen los cachos rojos esos mentira ninguna de las dos son de santa no tienen nada ay checo vale como tú haces esa cosita nos ponen todo ay mi rey como va a ser si usted usted vio que las dos bueno que yo era muy bien portada usted lo vio pero si no la mataste a punta y pepa es pepa pica pero eso no tiene nada que ver pajúa hasta que no hay que matar a punta y pene eso si está bueno viste eso si está rica me mataste me buscaste a punta y pene yo estoy a buscar a punta y pene coño entonces somos malas bueno las dos salimos malas está bien mi rey no pero viniendo usted yo acepto lo que sea así que yo me también ya me voy acercando a la vaina viste yo me pongo mi vaina con honor no joda yo también yo también debería ponerme los míos eso me pasa porque abrazando árboles y a mí me echaron una vaina esta coño madre por allá sobre todo sobre todo yo con mi tema de los troncos pero a usted como le gustan los tubos bueno eso es verdad pero como hacemos y los del metro y los del metro de Nueva York bien sobado huevona no importa no importa no importa ahí agarro energía a la gente y me empodema agarrar la energía del COVID-19 y que después agarraste una mibia así huevona no importa no importa en los tubos de verdad peores vainas han pasado por ahí así que no importa y lo hizo usted negrita mi amor gracias de verdad por haber aceptado la invitación disfrutamos muchísimo esta entrevista fue muy reveladora te adoramos ay dios mío míralo con esa flor maravillosa no puedo qué bello a ustedes dos mis amores tan bellos mi vida somos tus diablitas así es así me gusta así es así es nos vemos en las bailas ni de blanquito ni de bobo nada nada de eso bien oscura bien roja bien diabla bien oscura dice mi amor nos tenemos que ver pronto otra vez es para beber sin interrupciones de dolor de muela ni nada de esas cosas por favor a mí me termina y estábamos bailando salsita sabrosa y me tienes que terminar la pieza es verdad es verdad y bailando salsa romántica esa de la venezolana buena la buena salsa sentosa la salsa la buena chico no no importa pronto nosotros volvemos si tú no vienes para acá para la florida nosotras pronto nos vamos a otro fin de semana nosotras vamos nosotras vamos como no felizmente en verano nos vamos a New York les dedico una de Jerry Rivera que se llama Amores como el Nuestro Amores como el Nuestro que te da ya en poco que buena pieza bueno Milao de verdad un placer más tenerte aquí con nosotros hicimos un live compartimos en vivo y directo ella te drogó te mató bailamos jodimos comimos y te tenemos ni tan mala ni tan santa porque para mí fue una entrevista reveladora porque de verdad no me imaginé que me ibas a decir tantas cosas y me quedé como en shock pero la disfruté muchísimo un millón de gracias y demás está decirte que con esta servidora cuentas para todo para siempre mi vida para siempre te vas a calar estas diablas no cantes que nos van a joder el programa malparida nos van a cerrar el programa son los efectos de anís el mono está tomando que típico las quiero las adoro y las espero próximamente por aquí o espérenme ustedes por allá por favor pero con gusto será recibido pronto nos vamos a ver mi amorcito te quiero te amamos te amamos mi vida chao mis diablas las amo chao chao bye bye adiós chao chao chao